Figueredo sufría mucho corte de peso en las 135 libras, es menos el esfuerzo que hace Ponsignivio, pero con un estilo de pelea combinado es donde creo yo que puede ser ya de los contendientes al título en un futuro no muy lejano. Sin duda, antes tenía el problema del desgaste físico, otra toma de espalda, cuidado con esto. Gran trabajo de Figueredo cuando quería levantarse. Garban termina dando la espalda y la toma, el tiempo del brasileño fue muy bueno para llegar a esta posición y acá hay peligro, acá sí hay muchísimo peligro, cuidado con este brazo. Figueredo está entrando al hombro y ahí va a estar, sí, sí lo va a rendir. Primer finalización en el UFC 300 en el primer combate preliminar. Cody Garban se lleva esta derrota, sale victorioso, Deveson Figueredo. Buena pelea por parte de Figueredo, aquí lo vemos en el segundo asalto como obedeció a su esquina que se comprometió más con el derribo, estuvo mejorando su posición, siempre controlando, siempre con la mejor posición, aquí vemos a Cody, una salida un poquito desesperada. Figueredo tomó muy bien su espalda, inmediatamente cerró un triángulo al cuerpo, estuvo peleando por ese mataleón, apretó, mejoró su posición, cambió los brazos y bueno, tenemos una gran sumisión para empezar esta gran cartelera. Gracias. 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 Gracias.